Hay días en que amanece sin ganas Que ya amanece mostrando entre grises sin brillo El dolor que hay en su alma Y el cielo acompañado del alba Deja caer el rocío con gran sentimiento Tratando de refrescarla El suelo a veces trata de abrirse Porque se siente tan triste Y es por lo que está pasando Y el sol suele sentirse culpable No sabe si es tan temprano o tarde Y el sol suele sentirse culpable Su intención no es hacerle daño a nadie Esta que arde la tierra Todos debemos cuidarla Ya de que valen las guerras Está en riesgo hasta el agua Esta que arde la tierra Todos debemos salvarla Hay que evitarle maltrato Ya con ciencia hay que cuidarla No sabe si y no es hacerla Esta que arde la tierra, todo debemos cuidarla Ya de qué valen las guerras, si está en riesgo hasta el agua Esta que arde la tierra, todo debemos salvarla Hay que evitarle el maltrato y a conciencia hay que cuidarla Ella está sufriendo, y como le duele Vamos a unirnos, hay que cuidarla o se nos muere Ella está sufriendo, y cuanto le duele Hay que cuidarla, hay que quererla o se nos muere Hay que cuidarla, hay que quererla o se nos muere